El Poli se llenó de casas, barcos, aviones y ciudades producto del ingenio de estos pequeños artistas. El área de bienestar universitario convirtió nuestro campus en territorio de juego para decenas de niños pertenecientes a los proyectos Acción Semilla y Semillitas Poli. El objetivo, hacerlos felices en su día. La intención de la Corporación Día de la Niñez es que los niños pongan a funcionar su imaginación, su creatividad, porque no solamente jugar es comprar un juguete costoso. Hoy están los niños trabajando con las psicólogas de la universidad, están trabajando en la creación de unas nuevas formas de vida. Lo que queremos hacer con Acción Social igualmente es lo mismo, es que todos los niños que visiten en el Politécnico Gran Colombiano, hijos de estudiantes, hijos de funcionarios, se vinculen en estas actividades. Show de títeres, lodoflexia y pintucaritas fueron solo algunas de las actividades. Hola, ¿por aquí están haciendo un avión? ¿Aquí qué están construyendo? Estamos construyendo un barco. ¿Y con qué implementos lo están haciendo? Con papel, pintura y cartón. ¿Qué materiales están utilizando? Veo que están utilizando pintura, algodón. Utilizando pintura, algodón, colmón, lana, periódico. Y lo estamos divirtiendo mucho. Con risas y creatividad, estos menores reivindicaron su derecho a jugar y a divertirse. La jornada terminó con regalos y grandes enseñanzas para niños y adultos.